Hola, con ustedes es Erick Carranza de Black Chip Chile. En este capítulo estamos en mi cocina y quiero hacer la segunda parte, el review que hice de la chaqueta Fall Raven, ¿se acuerdan? De esta chaqueta especial, de esta marca sueca, que tiene un producto nubeoso. Este Greenland Wax, que están viendo acá, que es esta cera de las tierras verdes. Y que la idea es que con esta cera, aplicándola a nuestra chaqueta, la hacemos más impermeable para la lluvia y para el frío. Mientras más capas de esta cera coloquemos sobre la parca o sobre la chaqueta, más impermeable va a quedar para el agua, para el frío. Pero también menos respirable. Entonces todo hay un juego y todo depende de lo que vamos a hacer y a dónde vamos a ir. Si queremos algo menos potente, ponemos solamente una o dos capas y con eso ya estaríamos listos para dejar la chaqueta bastante impermeable para el frío y la lluvia. Para esto solamente necesitamos la cera, nuestra chaqueta y una plancha. Con estos tres elementos podemos hacer fácilmente el proceso de impregnar nuestra chaqueta con esta cera Greenland Wax de Fall Raven. Bueno, vamos a ver el proceso, vamos a ver cómo se hace, vamos a hacerlo lentamente para que todos aprendamos. También para mí es la primera vez que voy a hacer este procedimiento y vamos a ver cómo queda la chaqueta y después la idea es probarla a la lluvia y ver cómo funciona este repelente de cera para este tipo de chaqueta. Bueno, estamos con la chaqueta, están viendo la parte de atrás de la chaqueta, tenemos la cera, la vamos a sacar inmediatamente. Una cera amarilla, con un poco de color nada especial y tenemos la plancha. La idea es que la plancha esté con el menos poder posible, que la dejemos en lo mínimo. Vamos a esperar a que se caliente un poco y la gracia del sistema es ir impregnando la chaqueta de una forma, puede ser vertical o horizontal como usted quiera, pero que vaya siguiendo un camino. Bueno, en este caso vamos a hacerlo así, vamos poniendo la cera, vamos a hacerlo de este lado para que se pueda ver bien. Esto hay que repetirlo, se supone que en todas las partes que queremos dejar las impermeables, se supone que esto podemos repetir en todos los lugares que queremos dejar las impermeables en nuestras chaquetas. Ok, ya que hemos impregnado nuestra chaqueta con la cera, como pueden observar, y ahora vamos a pasar la plancha, y le diría que con la plancha la cera se va introduciendo en la tela de esta chaqueta, que es la tela G1000, y de esa forma va agarrando la impermeabilidad. Ahora vamos a seguir con la parte superior de la chaqueta, y ahora vamos a pasar la plancha, y a esperar que empiece a absorber la cera. Como les digo, primera vez que lo estamos haciendo acá también, y ya absorbió, como puede observar, la cera, esta parte de la chaqueta. Otra forma de aplicar la cera, y de que la capa de la chaqueta absorba la cera, es también con un secador de pelo. Hacemos el mismo proceso, vamos a abrirlo bien, Pasamos la cera, como ven, la aplicamos, y lo que hacemos, es calentarla con el secador de pelo. De esa forma, como ven, va a absorber la cera de la misma forma, y absorbe la cera de la misma forma. Vamos a repetir en el otro lado, vamos a aplicar la cera en la otra parte, Y vamos a, otra vez, a ocupar el secador. Para que absorba, va absorbiendo la cera en el calor. Es más, creo que esta forma es más cómoda que con la plancha, debido a que la plancha es más complicado llegar a ciertos lugares de la chaqueta, creo que con esta forma es más rápido. Bueno, terminé el proceso, no es tan corto, es bastante largo, y ya está aplicado la cera, supone que en todas las partes más importantes de la chaqueta, quedan algunas marcas, cuando uno aplica la cera, desde que en lugares que quede más cera, y no se absorbió completamente, es mucho más fácil hacerlo con el secador de velo, que con la plancha, que es más rápido, es más funcional, y llegamos a lugares, esos lugares difíciles, que la plancha a veces no llega, debido a que todo va con los, como se llama, con los clips, o con otras partes difíciles de la chaqueta. Se siente un poco más pesada la chaqueta, ahora que pusimos este impermeable, especial, esta cera es impermeable, se siente un poco más sólida, vamos a probarla, bueno, ya estamos viendo la chaqueta puesta, ya aplicamos el producto, como les dije, esta cera Greenland Wax, de Fall Raven, la hemos aplicado, en todas las chaquetas, se siente un poco más dura la chaqueta, se siente más pesada, no mucho porque no pelgué mucha cera, si la queremos hacer completamente repelente, debemos remitir el proceso unas dos o tres veces más, pero yo creo que es suficiente para hacerla repelente al agua y, como se llama, y al viento. Este jueves, se supone que va a llover, miércoles jueves, y vamos a probar la chaqueta como quedó misillado con la cera y si funciona tan bien como dicen los reviews que he visto en internet o como dice la propia marca o quizás le apliquemos un poco. Entonces vamos a observar cómo funciona el sistema. Es mucho más fácil hacerlo con el secador que con la plancha, se absorben de una forma más pareja la cera que con la plancha y queda muy cómoda. Ahora, si lo quieres hacer con la plancha, acuerde que la plancha esté limpia, porque si no, toda la suciedad que tenga la plancha va a quedar impregnada en la chaqueta también y va a quedar manchada. Vamos a hacer un 360 y nos volvemos a ver cuando hagamos esta parte del review donde veamos la impermeabilidad de la chaqueta con esta cera. Espero que les haya gustado este nuevo review de Gabriel Carranza, Black Chip, y nos volvemos a ver con un nuevo review de Equipo Táctico y Outdoor. ¡Hasta luego!